5 4 3 2 carambles y bolitas estamos en un lunes de ajedrez electrónico y como lo prometido es deuda vamos a ver un poco más del gambito del rey en esta ocasión quiero revisar un poquito la variante de shallow en la defensa de shallow del gambito al rey que en mi opinión es una de esas clásicas jugadas que los jugadores de ajedrez hacen cuando desconocen las líneas más agudas o las más agresivas o las que dan más chances para el rival no de alguna manera son como hacer las jugadas naturales y de pronto encontrarse una situación bastante compleja y en ocasiones hasta comprometida el caso está en que vamos a ver en este en este momento dos partidas la primera es de glasgow contra chapoval del año 85 87 de correspondencia o sea es una parte que duró un par de años no y vamos a ver cómo se jugó yo creo que piensen que va a ser una miniatura y van a ver cómo el blanco vence a pesar de que el rival tiene todo el tiempo del mundo también para analizar es decir tiene tres días por jugada una cosa así pero es que esto habla de la complejidad que tiene el gambito del rey no entonces habría que tenerlo presente para cuando se jueguen torneos ustedes van preparados con su apertura con su cambio el rey ya e4 le juan e5 f4 hay que hacerla sin temor a lo que venga y hay muchas variantes desde luego pero se hacen partidos muy interesantes yo vi en mi registro de partidas que he jugado a través de los años encontré que el gambito del rey jugué no sé 20 veces el del rey y gané 19 y perdí una una cosa así o sea y no creo que no tengo todas las todas las partidas registradas la que perdí la partida la perdí bien la perdí con un jugador fuerte pero en las otras en ecuador relativamente fuertes de comparado con mi fuerza en ese momento y gané muchas partidas es decir el gambito del rey es un arma que hay que ponerle en práctica no se crean eso de que no está refutado y ya se puede y eso no gana nunca no es cierto en la ciudad se puede jugar cualquier cosa bueno vamos a ver entonces glasgow contra chapoval y del 85 87 por correspondencia que fue la siguiente partida en 4 de 5 que fue 4 en por f4 caballo f3 y caballo f6 les digo es una de esas jugadas que la gente hace no que la gente hace porque no conoce no hay otro tipo de jugadas la defensa y la defensa fischer con de 6 aunque la vimos la vez pasada hay de 5 en un momento dado también hay que pensarla pero bueno la jugada en la defensa de charlotte se inaugura con caballo f6 y aquí hay dos posibilidades una es jugar caballo c3 y la otra es jugar de 3 o la otra es jugar e5 y este glasgow jugó e5 y caballo h5 que es la mejor después vamos a ver una partida que jugué contra el mches pro ahorita explicó uno de los programas de la vieja guardia de los años ochentos noventas que tenía un elo de 2600 y fracción le ganó a susan polgar a shabalov y a un montón de grandes maestros y sin embargo la parte que voy a jugar contra el programa pues no dio mucho no hizo mucho pero la razón probablemente es que la saqué de la de su libro de aperturas yo creo que eso fue pero bueno ya vamos a platicar de eso mientras tanto es esta es la jugada más complicada de atender el caballo h5 porque defiende este peón que es un balbarte bueno se jugó jugó al file 2 con la idea de enrocarse corto rápidamente le jugaron g5 en roque corto y bueno ahora desde luego g4 pues es bastante triste no porque el caballo de 4 y ahora amenazan el alfil por peón y no se puede defender ni con d6 porque juegan alfil por alfil por dama por y ataca el caballo entonces g4 aquí sería bastante triste y jugó torre g8 y le jugaron d4 g4 y aquí se da una situación que van a ver después en la partida que jugué contra el meches pro que es una idea conocida en el gambito del rey no que es el desarrollo de las piezas contra el material entregado contra los gambitos o sacrificios en este caso le jugaron caballo c3 peón por caballo peón por f3 alfil por f3 atacó el caballo pero el negro jugó dama g5 y si alfil por caballo pues simplemente dama por g2 mate entonces aquí el blanco jugó caballo 4 atacar la dama le jugaron dama f5 con la idea de que si juega alfil por caballo pues dama por caballo pero aquí yo creo que ya este chapoval calculó un poquito con las patas porque van a ver cómo se le viene el mundo encima le juegan alfil por caballo alfil por h5 dama por e4 para no perder pieza y alfil por f7 jaque y le están comiendo la torre entonces tuvo que jugar rey por f7 torre por f4 ganando la dama dama por f4 y acá le jugaron dama h5 jaque rey g7 y alfil por f4 y bueno parece ser que se tienen muchas piezas son tres piezas por por la dama no alfil caballo de torre pero no hay desarrollo y yo creo que ahí está muy triste el final de la partida no entonces jugó rey h8 le jugaron alfil g5 para jugar alfil f6 d6 alfil f6 jaque alfil g7 torre f1 tomó alfil por f6 torre por f6 caballo a d7 torre a f7 y aquí este le jugaron torre g7 en caso de caballo f8 para defender el mate dama h6 decide ahora amenaza torre por no y este y creo que está perdido tendría que sacar alfil pero donde lo saca pues única sería jugarlo acá no pero bueno pero después de esto que jaque y mate enseguida no entonces se acaba la partida entonces bueno ahí este después de torre f7 le jugaron torre g7 y jugó e6 y abandonaron la partida no y no hay nada que hacer aquí y fíjense la evaluación del programa es dónde está nuestra quinta volución por sí activar dónde está pero la evaluación es más de activar este la evaluación es más o menos como de más nueve una cosa así está perdido y abandonó no no hay mucho que jugar si se saca el cabo y se lo comen si juega acá que sería única no pues yo creo que esto gana de inmediato no porque como evitamos esto y si torre por torre es simplemente jaque y se acabó bueno esa es la partida de glasgow contra chapoval del 85 al 87 y dejen que borro esto con save ok y ahora les voy a mostrar la partida que jugué contra el mcs el mcs era un programa que en los años 80's 90's llegó a jugar muy bien fue uno de los programas los primeros programas que me tocó ver que venían protegidos contra copia y entonces había un jugador que lo había comprado y lo llevó al club y jugamos algunas partidas con el programa yo jugué una partida de torneo contra el programa y quedé gané una pieza y después en el apurio tiempo me equivoqué y perdí pero la partida estaba ganada después me equivoqué este en una ruiz lópez del cambio donde posicionalmente la máquina tiene pocas ideas donde más bien donde su fuerza reside en la parte táctica pero se supone que mcs era más táctico más posicional que tácticos de acuerdo a wikipedia dice que el estilo de juego era particularmente estaba diseñado para jugar contra los seres humanos en y particularmente en la parte posicional decían que mcs pro usaba un reconocimiento complejo de patrones y tenía una función de evaluación diseñada para enfocarse en factores posicionales y usaba variantes agresivas cuando podaba el árbol no le ganó a christiansen a susan polgar a rodas y a balovas y fuentes y a wolf no para el este para finales de 1990 el mcs pro este empezó a bajar su vuelo pero este y quedó fuera de los 30 primeros lugares pero por ahí menciona que este que llegó a tener un elo de 2600 y fracción a 2652 aquí está no que parece bestial pero van a ver la siguiente partida la jugué contra el mcs pro que el mcs pro de nuevo es un programa de que este que estaba en mcs2 y para correrlo lo tuve que correr en el emulador que es dos box y quizás eso podría alterar la fuerza del programa no lo sé porque supuestamente dos box es simplemente un emulador del sistema operativo pero bueno vamos a pensar que a lo mejor ahí le causa algún ruido al sistema no en cualquier caso mcs pro en su momento era muy fuerte y por ahí hay una lista de todas las versiones de mcs pro se los voy a dejar en el enlace este tengo escribido un articulito en mi blog sobre 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 mcs pro y bueno ahí viene la partida que les voy a mostrar ahora que ya viene comentada y quiero que la veamos para que vean cómo es mcs pro juega contra el contra el gambito el rey y que pretende jugar la variante charlotte pero da la impresión de nuevo que el libro de aperturas era bastante pobre y bueno no había tanto internet no había tanta gente dedicada a estas cosas y probablemente no lo trabajaron gran cosa entonces miren la partida yo jugué con blancas una hora por jugador más o menos o hora y media contra una hora de la máquina la idea es entrenarse como les dije y fíjense es una partida donde de nuevo yo pongo el tablero físico pongo el reloj anoto tengo mis papeletas y anoto la partida y tengo la computadora al lado no pero yo no veo ni la evaluación que está haciendo el sistema ni nada simplemente hago las jugadas que me va indicando y trato de no equivocarme si me equivoco a pechugo y aguanto vara y juego hasta el final como sea no y si me toca rendir me rindo acuérdense estamos entrenando y en el entrenamiento se vale equivocarse no la idea es equivoquémonos aquí en el entrenamiento y juguemos sin equivocarnos en los torneos o equivocándonos menos no finalmente hoy estuve que vi la última partida de team leader en contra nepomiachi que vi un ratito me parece que el error es este es parte del ajedrez no ahí están los errores esperando ser cometidos muy difícil este juego muy complicado bueno aquí me jugó es cinco la máquina y jugué F4 y me jugó peón por peón caballo F3 y caballo A F6 la variante shallow E5 y yo esperaba de veras esperaba caballo H5 pero se ve que el autor del libro de aperturas que por cierto lo mencionan el libro de aperturas este fue escrito por Sandro Necky pero pues creo que no estaba muy bien preparado porque el jugo caballo G4 que es bastante malita la idea de caballo H5 es molestar manteniendo este peón acá ¿no? pero después de esa jugada yo jugué H3 y ahora el caballo no tiene a dónde ir no puede venir acá no puede venir acá no se puede comer el peón tuvo que jugar caballo H6 y acá entonces D4 y ahora estoy tocando el peón bueno lo quiso defender y jugó G5 y inmediatamente H4 y el plan parece ser muy claro quiero jugar peón por peón y después me como este si peón por peón pues alfil por peón ataco el caballo saco más piezas tengo el centro ¿qué más le pueden pedir a la vida? ¿no? yo creo que ahí el blanco está bastante bien bueno el caso es que aquí me jugó G4 y no sé si recuerdan espero que recuerden la partida pasada voy a regresar tantito a la partida pasada y vean en un momento dado cuando el rival juega G4 las blancas no quitan el caballo sino que permiten la captura de la pieza ¿no? entonces siguiendo yo esa idea que no es tampoco la más original yo saqué alfil por peón alfil por F4 G por F3 Dama por F3 y ahora valoremos esto de acuerdo a Stockfish esto es punto 21 de ventaja al negro punto 21 con pieza de más significa que pues ¿cuál ventaja? tiene pieza de más y está con apenas punto 21 con un cuarto de peón con menos de con una quinta parte de un peón suena un poco raro ¿no? entonces eso quiere decir que la idea es interesante y bastante jugable ¿no? y bueno tengo el centro saco mis piezas fácilmente vean estas todas estas piezas todavía no han podido salir la única pieza jugando es esta es un poco triste ¿no? vean el control del centro bueno pues jugó Dama E7 quizás quiere jugar Dama D4 jaque y comerse el peón que se yo lo cual tampoco me causaría mucho conflicto ¿eh? yo jugué Caballo C3 y ahora la amenaza es Caballo A D5 y después Caballo jaque ¿no? entonces porque después de Caballo D5 no existe este jaque porque el caballo estaría atacando aquí entonces me jugó C6 y aquí C6 tiene un problema que es este ya fundamental en la estructura de peones vean las casillas negras vean este peón acá y después con el caballo que puede venir también a atacar esas casillas o sea aquí yo creo está incluso creo que está un poco perdido ¿eh? miren si ponemos aquí a este señor el análisis más más cuatro más cuatro ya está dando más cuatro ¿no? y apenas vamos en la cuadra ¿qué? ¿en qué cuadra iremos? por la ocho o por ahí perdón este ¿en qué cuadra iremos? vamos en la cuadra 10 bueno entonces yo jugué en roque largo fíjense tengo pieza menos pero el otro no puede sacar sus piezas está muy muy atorado y me jugó Caballo F5 bueno yo creo que es otra mala jugada habría es que D6 no se puede por peón por peón se abre la columna voy a dar un jaque voy a sacar el alfil y después voy a poner las dos torres no está perdido Caballo F5 y le jugué alfil a G5 ¿y ahora qué jugar? bueno la dama no puede venir bueno puede venir acá y se la puedo correr de inmediato ¿no? pero me como el caballo además ¿no? si quita la dama me como el caballo entonces jugó D6 y le jugué G4 atacando el caballo el caballo se arquitó a E7 y jugué Caballo E4 y ahora sí la estructura empieza a palidecer ¿no? estoy atacando con Caballo F6 jaque y después Caballo por peón jaque o bien Caballo F6 jaque y el rey se va de 8 y queda clavado y acá este Meches Pro se puso a pensar un rato y jugó Caballo G8 defendiendo todo ¿no? defendiendo el jaque pero también defendiendo este punto ¿no? acá yo creo que alfil de F6 es una buena jugada miren aquí ya la ventaja que da más 8 más 8 esto no tiene no hacía mucho sentido esta partida pero bueno hay que rematar ¿no? bueno aquí jugué D5 atacó la dama tomó peón por peón y torre por peón y no se puede jugar dama por torre porque sigue jaque y me como la dama no perdón jaque acá y si juega alfil por pues simplemente me como la dama ¿no? y se acabó la partida entonces no aquí no hacke no acá porque mejor caballo por y defiende ¿no? entonces pero el caballo de F6 gana entonces torre por D5 no puede comer jugó el caballo A6 y le jugaron alfil a C4 dejen que quito el nuevo indicar la mejor jugada este alfil C4 ¿no? y ahora tengo una amenaza de sacar la torre atacando a la dama otra vez jugó H5 y la máquina da G por H5 que debe ser buena pero yo jugué torre de 4 atacó la dama no se puede jugar dama por peón porque bueno tengo jaque y le ganó la dama pero también tengo este si dama por peón ¿cómo? es torre de 4 y si dama por peón también tengo este ¿qué tengo? perdón dama por peón y aquí tengo a dama por peón jaque que es mate además no, 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 no es terrible todo esto entonces jugó jugó por peón y jugué dama f4 y ahora bueno la dama no se puede ir fácilmente a ningún lado porque le jugaron por peón mate entonces tuvo que jugar dama g6 y acá jugué torre a f1 y como podrán ver fíjense todas las piezas del blanco juegan esta juega esta juega esta 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 y esta y el rey no se ha atacado y este no ha sacado 3 4 5 5 piezas de las 7 que tiene ¿no? tiene pieza de más pero está perdido ¿no? tan perdido está que si revisamos las variantes que da este ¿por qué no me lo pone? a ver no sé no sé por qué no me lo pone bueno no importa bueno pero eso está aparentemente está muy ganado ¿no? bueno el caso es que jugué torre f1 y me jugó torre h7 para defender y jugué torre d6 y bueno pues aquí es terrible si alfil por caballo por d6 es mate es mate entonces no puede comer jugó dama g7 y torre f6 entonces miren tengo 1 2 3 4 y solamente está defendiendo con 3 entonces la siguiente es alfil por peón que es ya mortal jugó caballo por f6 caballo por f6 rey d8 caballo h5 gana la dama jugó dama por g5 dama por g5 jaque rey c7 dama f5 ataca la torre y aquí donde se va este ya que aquí decidí que la partida terminaba ¿no? porque pues la ventaja es enorme no hay nada que hacer y pues bueno si me decepcionó un poco el MHS Pro porque cuando yo jugué con él hace unos años cuando empezó este programa a dar de qué hablar parecía muy fuerte y muy difícil de ganarle ¿no? pero obviamente con los años de trabajo y demás pues encontré que es claro que el programa puede ser bueno sin duda tenía buenas ideas de programación pero su repertura de aperturas era pobre pobre ton y bueno voy a dejar en la descripción cómo hacerse del MHS Pro gratuitamente porque ya es un programa que es gratuito y y se corre a través del emulador de 2box y bueno ya y ahí viene por ahí en el artículo que escribí ahí viene el enlace en fin espero que que lo descarguen y jueguen contra él es un programa que bueno también me ha dado batalla también me ha ganado partidas ¿no? pero eso no quiere decir nada lo que quiere decir es que su su libro de aperturas particularmente en el Gambito del Rey dejo mucho que desear ¿no? y entonces bueno pues este eso demuestra de nuevo que un programa puede ser muy fuerte pero si no conoce estas aperturas y está en esa desventaja las posibilidades de ganarle al programa más fuerte o al jugador más fuerte son bastante razonables así que ahí se los dejo a su consideración bueno los dejo nos vemos la próxima muchas gracias bye